El día de ayer estaba revisando una parte del manga de Naruto y me encuentro con la sorpresa de que Minato era un genio que sale cada década y dije, ah caray, entonces me puse a revisar esa misma escena pero con la versión de Vizmedia y no, resulta que nunca dijeron eso. En el manga 367, Jirai alaba a Minato y efectivamente dice que era un genio, pero no dijo que era un genio que salía cada 10 años. Ahora vamos a comparar la versión en español que está disponible en internet con la versión de Vizmedia que es quien se encarga de traducir el manga al inglés de manera oficial. Comenzamos con la versión en español y empezamos con Jirai diciendo, Minato tenía un talento que solo se ve cada década, era un genio, no ha habido nadie como él desde entonces, era un buen chico, con agallas y deseos de triunfar y por algún tiempo fue el cuarto Hokage. La versión de Vizmedia dice, oh, Minato era un raro genio, no ves tipos como él muy seguido, era amable y gentil, pero feroz y lleno de agallas, se convirtió en el cuarto Hokage en un abrir y cerrar de ojos. Así que señores, Minato era un raro genio, pero no era el único al que le llamaban así, hay una persona del clan Uchiha que también era llamada raro genio, y no, no es Itachi ni su mejor amigo, Shizui. Pero eso queda para otro video, quisiera que ustedes me dejaran en los comentarios que otra cena les gustaría que checara para ver si está bien traducido o no, y aprovecho el tiempo para mandarle un saludo a RikyuXD, le mando muchos saludos. Y ya por último, les comento que muy pronto voy a hacer un video sobre Minato e Itachi, quien es más genio o prodigio por así decirlo. Minato y Itachi, quien es más genio o prodigio por así decirlo.